¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un video muy especial. Vamos a recorrer Reforma, en el cual vamos a ver qué hay para el Día de Muertos. ¡Acompáñenme! Pues bueno amigos, después de caminar un ratote por este pedazo de Reforma, por fin encontramos lo que veníamos a buscar. Al dientudo. No, este, sino el de acá. Está donde está el ángel. Aunque bueno, ahorita no se ve el ángel. Ahí está el ángel. Pues bueno. Vamos a ver qué dice. Aquí podemos ver otra que es color negro, pero como está contraluz, pues no podemos ver gran cosa. Aquí está la artista, que hizo esta. Vemos que tiene flor de champazuchi. Allá vemos que tiene, no alcanzan a ver, a un pan de muerto y chocolatito caliente para este frío. Y las velas. Aquí podemos ver una actividad familiar. En la cual podemos tomarse una foto. Pero hoy que está lloviendo, está el agua. Como les dije, hay agua. Ya me mojé. Pero miren. Esta es mi novia, la placa. Aquí en esta otra vemos como les sale una serpiente. Bueno, no. Un demonio. Les sale un demonio de sojito. Por estar viendo cosas que no deben, eh. No vean cosas que no deben. Aquí vemos otra actividad que pueden hacer en familia. Patrocinado por la funeraria García López. Pueden venir y tomarse la foto ahí con su... Con su pareja o con su familia. Así que vengan. Vengan a estas actividades de la Ciudad de México. Aquí vemos otra novia que tengo. También está flaca. Pero creo que este es su otro novio. Así que mejor me voy, si no se va a enojar. Bueno, aquí estamos viendo un dibujo... No lo sé. ¿Cómo piensan que es este dibujo? Déjenlo aquí en los comentarios abajo. Yo los voy a leer. Ah, no se les olvide suscribirse. Ya que llegaron a este punto del video. Un evento especial. Caminando entre calaveritas. En este caso es como de un gatito, ¿no? Que tiene orejas de gato. Así que acompáñenme en este recorrido. Vamos vuelta aquí. Aquí estamos en Avenida Reforma. Está un día muy chido para caminar en Reforma, ya que está nublado. Y pues podemos disfrutar el día tranquilamente. Aquí vemos artesanías. Y seguimos viendo más cráneos. Este cráneo hace que le volaron la cabeza. Esta obra es de tejido... No, ¿qué? De Ricardo Nettel. Vamos a alejarnos un poquito para que se vea. Como ven, estamos aquí en Reforma. Vengo con mi novia. Que no quiere salir a cámara. Porque le da pena. ¿Di algo? No. ¿Le ve? Dijo no. Aquí vemos otra que todavía no la inauguran. No, 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 no la terminan. No, no, está pintada. Aquí en esta otra te puedes meter si eres un niño, yo creo. Te puedes meter dentro. Veamos. ¿Cómo es el interior? Los ojos de la calavera. Ah, hasta se escucha eco. Si se preguntaban de qué están hechos, es de fibra de vidrio. Esta se me hace como de Hora de Aventura. No sé si han visto esa caricatura, pero parecen los dibujos de Hora de Aventura. ¿Quién es fanático de Attack on Titans? Pues miren, tenemos la calavera de Attack on Titans. Parece la del titán, este acorazado. O de Eren. ¿Qué tal, eh? Se ve bastante bien. Aquí está el artista que lo hizo. Seguimos caminando. Como ven, mucha gente se toma fotos. Allá vemos una de Pikachu. Porque es amarilla. ¡Ah, está lloviendo! Ahí se pueden tomar una foto con la flaca y el flaco. Si les gusta. Entonces, esto es la de Pikachu. ¡Ah, está lloviendo! Bueno, este es el primer stream debajo de la lluvia. Aquí podemos ver unos gatitos. Bueno, unos... ¿Cómo se llama? No, leopardos. Encontrando unos precios muy, muy, muy atractivos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El 350. ¿Cómo se llama? Es un cartarito. ¿Puede ser lo que se llama? ¿O de a dos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tenemos una representación de una ofrenda. En este caso es un dibujito. Entonces, podemos ver que tiene lo que le gustaba. Le gustaba comer plátano, una sopa de habas. Y una rica salsa verde. Bueno, ¿eso qué es? A ver, chicos, digan. ¿Qué es? Exacto, es un camote. Sigamos el recorrido. Acompáñenme mientras llueve. Aquí vemos que a este artista sí le costó más trabajo hacerla. Por lo tanto... ¡Ah, es de Shakira! Vean. No sé si alcanzan a ver ahí en el video. Pero es de Shakira. No, pues con razón está protegida. Esta calavera entonces es de... Bueno, no. Pensé que era de cultura otomí, ¿no? Es la de Shakira. Pero no. No, no creo que sea otomí. Ignacio Villanueva. Esta es de Ignacio Villanueva. ¿Quieren ver a mi novia? Ahí va mi novia. Aquí vemos otra. Vemos allá la gente que se resguarda de la lluvia. Y yo también me voy a resguardar un poco. Porque como ven... Traigo sombrerito de piel. Niñez acá de cuello. Están mis cochetotes. Aquí vemos otra Pikachu. Pikachu porque es amarilla, ¿no? Estamos viendo... Sus dientes. Aquí vemos otra. Ya ven, no se tomen fotos en la primera. Pero como ven, me mojé mi piecito. Porque había un charcote. Pero mira, aquí vemos a... A la negra. Es la flaca negra. Y acá vemos al novio de la negra. Un blanco. Ah, está lloviendo, vamos. Ah, está lloviendo, vamos. Entonces, este... Como dice la canción, cantando bajo la lluvia. Pues en este caso estamos transmitiendo bajo la lluvia. No sé si alcanzan a ver la lluvia por allá. Está lloviendo. Un poquito, pero llueve. Aquí vemos otra calavera que tiene una... ¿Cómo se llama? ¿Tiene un lagarto? ¿Y una guacamaya? ¿O un guacamayo? No sé, porque puede ser macho o hembra. No dice, ¿verdad? Pues bueno, chicos. Como ya nos acordó la lluvia, vean. Pues ya nos subimos al metrobús. Al de dos pisos. Aquí estamos. Vamos a ver a dónde nos llevan. No sé a dónde vayas. A la aventura es lo importante, recuerden. Y pues bueno, hay tráfico. Este... Pues sí. Vamos a peinarnos. Bueno, pero como dices, es por fuera. Las gotitas. Ya, fue rápido. Desde la primera llamada me agarraste ocupado.